¿Qué tal querido televidente? El día de hoy estamos en la ciudad de León, Guanajuato. ¿Y qué cree? Justamente ayer, domingo, empezó formalmente la encuesta para saber quiénes van a ser los candidatos coordinadores del Movimiento Regeneración Nacional a nivel federal. Estará Claudio Sheinbaum, estará Marcelo, estará quien sea que esté. Pero lo que nos preocupa y nos ocupa es ver qué pasará con el estado de Guanajuato. Y en el Partido Acción Nacional se están disputando dos mujeres, Livia Deniz y Alejandra Gutiérrez Campos, presidente municipal actual de León de los Aldama, Guanajuato. Así que vamos a preguntarle a los leoneses quiénes les gustaría que estuvieran en las boletas, quiénes les gustaría que fuera la mera mera para representar al Partido Acción Nacional ante la fuerza que está ocasionando Morena en estos tiempos. Vamos a ver cómo les va a estas dos grandes mujeres. ¿Quién les gustaría? Alejandra Gutiérrez. ¿Por qué? Porque es mejor presidenta. ¿Es mejor presidenta? Sí, en altitud. ¿Tiene mejor? Sí. Ok. ¿Y cree que haría un buen trabajo? Ella sí. Muy bien. Sale pues. Gracias. Lidia Gutiérrez. ¿Alejandra Gutiérrez? ¿Por qué? Pues se le ve más... ¿Más madera? Más madera que la que hay ahorita. ¿Algo más? Nada más. Mira, yo digo y les aseguro que la alcaldesa Alejandra Gutiérrez se merece ese título como gobernadora. A mí me gustaría Lidia. ¿Por qué? ¿Por qué él es mala? Pues no sé, para ver si tienen muchas mejores propuestas. ¿Lidia? ¿Lidia? ¿Lidia de qué le gustaría? Sí. Que nos apoya todo. Bajir, Lío Manajuato. ¿Verdad? ¿Quién te gustaría por si tú le guste? Ah, pues Lidia. ¿Lidia? Lidia. Pues yo digo que a lo mejor, este... ¿Cómo se dice? Yo digo que va a ser una mejor presidenta y nos va a traer mejores cosas que tenemos ahorita. Yo siento eso, quiero creer eso y confío en ella. ¿Usted, señorita, quién cree? Yo igual, porque hace mejores oportunidades. No diga igual. Ah, Lidia. ¿Lidia de mis? Sí. ¿Y ahora sí digamos por qué? Porque he escuchado que ha mejorado mucho, entonces yo creo que sí, sería lo mejor. No, Ale Gutiérrez. ¿Le Gutiérrez? Sí. ¿Por qué? Pues yo como soy albañil, ella nos hace una fiesta aquí. Sí, y pues sí ha visto que ha apoyado mucho. ¿Sí? Sí. ¿Y crees que como el maestro así? Sí, 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 sí. ¿Le ha apoyado otras cosas? ¿De esas dos quién? Pues yo digo que la que estaba haciendo más cosas por León, la que es más buena en todo eso, pues... Ale Gutiérrez. Sí, es la que se va a quedar. ¿Ale Gutiérrez? Pues a mí me gustaría Ale Gutiérrez, pero pues que quitaran también todo eso que se acabara, pues ya. ¿Qué es todo eso? Porque, pues los homicidios, las niñas asesinadas, las personas perdidas, todo eso. Pues estaría mejor con Ale Gutiérrez, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, pues, bueno, por el momento, por lo que ha hecho, aunque por el estado de León. ¿Ha hecho buen trabajo? Sí. ¿Apoyando a la gente o qué ha visto? Pues sí, apoyando más a la gente. Ya lo escucharon ustedes, señoras y señores. Aquí en la ciudad de León, de los Aldama, Guanajuato, la gente sigue prefiriendo a Alejandra Gutiérrez Campos para ser la elegida en este enfrentamiento y ser quien esté en las boletas del 2024 representando al Partido Acción Nacional para ganar la gobernatura de nuestro estado. La realidad es que sí la conocen, sí conocen tanto a Ale como a Livia y tienen una idea de que ambas han apoyado, ambas han hecho de su chamba, pero la realidad y lo que observamos no lo inventamos, sino de la voz de las personas estamos constantemente cuestionándolo, preguntándolo para que usted sea aserciorio de que así es. Es que Ale Gutiérrez llegó a la delantera 6 contra 4. No queda más que decir que usted lo escuchó primero aquí en TV Libertad con imágenes de Alexis García, informó Alejandro Rangel. ¡Gracias!